Hablando de gente que se solidariza con el tema de Acapulco, pues obviamente los funcionarios públicos no se quedan atrás. Y Sandra Cuevas, la alcaldesa de la Cotemoc, ya dijo que no se comprará ropa por tres meses en apoyo a los damnificados de Guerrero. Yo creo que ya esto es todo lo que estamos esperando. En este momento nos han reportado que Acapulco se está reconstruyendo. Hay un anti-huracán que está construyendo la ciudad. Gracias a Sandra Cuevas, la alcaldesa de la Cotemoc, tres meses de su sueldo para apoyar a los damnificados de Guerrero por el huracán Otis. Y decidió no comprarse ropa durante tres meses destinado ese dinero a la causa de Acapulco. Vamos rápidamente con las imágenes. Seamos serios, seamos respetuosos y vayamos a ayudar para sacar adelante a Guerrero. Todos somos guerreros. Y también decirles, yo no voy a donar tres días de mi sueldo. Yo voy a donar tres meses de mi sueldo. Voy a dejar de comprarme ropa tres meses. Que saben que me encanta comprar ropa. Voy a dejar de comprar ropa tres meses para mandar con todo mi cariño cobijitas para los niños. Voy a mandar sillas de ruedas para los adultos mayores. Y voy a enviar también algunos regalos para las niñas y los niños que la están pasando mal. Ahí está. Ya se resolvió. Un sacrificio, un sacrificio. Cada quien desde su trinchera hace lo que puede. Desde su trinchera hace lo que puede. Y bueno, este. Nada más. Los trapos. Esas garras. Esas garras como pegarsas. Lo que usan para planchar. Para trapear. Con esta yo trapeo. Esto es como para trapear. ¿En qué me dices? Bueno, bueno, muchas gracias a Sandra Cuevas por la ayuda de no comprarse ropa tres meses. Muy bien usted. Pidió también a los partidos políticos seriedad. Pues, cosa que también le pidimos nosotros un poquito. Y evitar la promoción de las labores de ayuda. ¿Por qué? Pues, ¿por qué muchos ya están aprovechándose de eso? Especialmente de ciertos partidos. Ah, bueno, Mario Delgado ya le dijo a Xochitl. Precisamente Mario Delgado acusó a hijo de Correveidile con el INE. Ajá. Ay, la Xochitl está aprovechando todo para su campaña. Cállate, cállate. No están dando bolsas y paraguas de Claudia H. Ay, pero eso ahorita no viene al caso. No, no. Estamos hablando de Xochitl. Es exactamente lo que... Para tapar la luz que emana esa mujer. Es que Mario Delgado fue a decir al INE, lo que hizo Gabriel de... Ay, la está usando... Así se ve furiosa la viejona que dice. ¡La está usando políticamente! ¡No se puede! Que eso, ¿qué? ¡Vieja chacluda! ¿Tiene la prueba de fútbol? Ah, tengo un video también de esto. Y le dijo así de... ¡Vieja chacluda! No, que no venga a hacer promoción. Y eso es que está haciendo promoción. No, es otra. Es otra cosa. Es otra promoción. Es otra promoción que no cuenta. Vamos con el video de Mario Delgado. Hasta ahí todo muy bien. Pero resulta que también pide la sección electoral. ¿Cómo? ¿Para qué pide la aspirante a candidata del PRI del PAN la sección electoral? ¿De qué le sirve? Si es una información que precisamente solo tiene utilidad para la organización electoral, para saber en qué casilla te toca votar. No se vale, señora candidata. No se vale tratar de sacar raja política en todo y de engañar siempre a la gente. No se vale. Raja política, ¿con qué cara dice Mario Delgado? Vamos a darle un poquito de... Adelino, no, espérame. A la señora bonita. Esto fue porque Xochitl Galvez, que al mismo tiempo que Claudia Sheinbaum, las dos están haciendo como que lo suyito para... Vamos, están diciendo, vamos a ponerle pausa a nuestras campañas, que no son campañas. Que no deberían ser. Para recabar donativos y fondos para mandar a Acapulco. Muy loable, muy padre. Sí, está bonito eso. Nada más que desde el sitio web de Xochitl Galvez, estaban ahí pidiendo ciertos datos que a Mario Delgado... Que no deberían pedir. No los deberían pedir, eso es verdad. No, de su sección electoral no te la tienen que pedir. Tienes toda la razón. Pero ya fue Mario Delgado de Correve y Vila a decir, miren lo que está pidiendo. Y esto, vamos a decir, sí, está bien, esto, toman esto. Nada más... Morena inventó esto. Bueno, güey. O sea, ellos son los autores de... Es bien rencoroso. No hay nada gratis en la vida. No, güey, a ver, antes de... Es que tú te acuerdas de todo, güey. No, no es que me acuerdes. Suelta. Suelta. Cada vez que veo una tragedia, hablo de... Es que es muy gordo, güey. No. Amlo siempre decía de... ¿Y dónde está Pedanete? O sea, ellos son los inventores de esa carraja política de las tragedias. No que esté bien. Nomás, ¿y con qué cara le reclamas al borracho? ¿Qué borracho? ¿Cómo se lo dice Mario Delgado? Es como cuando tú me dices, Chumel, creo que estás tomando demasiado. Digo, Gabriel. Estás sin pantalones en la calle. ¿De qué me hablas? Estás tirado en la calle. Estás tirado en la calle. Te echas un charco ahí. Oye, lo más peligroso de todo esto fue que Mario Delgado mostró su celular a la cámara. Eso pudo haber acabado muy mal. Hay dos personas que no pueden mostrar su celular a la cámara. Maltorres y Mario Delgado. De plano. Sí, le sale un inbox ahí debido. Un mensajito ahí. Un mensajito de qué pasó. Una verenjera. Sí, ¿qué haces? Te extraño. Estás en sesión, en el pleno. En sesión, ¿o qué? Hombre importante. No te molesto. A ver tu curul. No te molesto, entonces, dominas México. Interrumpo. Interrumpo con esto. Interrupto. Qué bonito es.